Me gustaría que reaccionara al opening de Dragon Ball Pero claro, ¿qué opening? ¿El original? ¿O cuál? O sea, que yo no sé, yo no he visto Dragon Ball, pero le damos Quiero hacer reacciones de todo tipo y como soy friki y tal, pues mira, pues vamos Es la primera vez que voy a reaccionar algo de Dragon Ball, es que yo no me he visto la serie ni me he visto nada Es un puto mono, es un furro En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí en el hermoso lugar Pero va de furros, ¿no? Pues ahí yo veo un cerdo, oye, pero de cuánto, o sea, mirad la calidad de, ¿cuánto hace de esto? Y fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para creer En ti no hallarás Mi corazón Oye, hay muchas chicas que me gustan, ¿eh? Qué bonitas son Son encantado, vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te interese Ven tomar mi mano Para huir de esta quinta oscuridad ¿Quién es ese? ¿O esa? ¿Quién es? ¿Oy? ¿Smash? ¿Y esa? Ah, son hermanos Son chico y chica No, él usa chico, ¿no? O sea, este es un chico, ¿no? ¿No tiene pestañas? El androide número 17 y 18 Ah, como en Nier Automata Ay, papá, qué rico Este es el niño pequeño O sea, este es Goku Pero el niño también, monito también es Goku Ay, yo me estoy perdiendo Uff, es más, ¿quién es este? Qué rico Conmigo quieres bailar Si me das tu mano Te llevaré Por un camino Cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para creer En ti no hallarás Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el peso Ven tomar mi mano Pero que come esta gente Hola Ay, ese es el que me gusta Ese es el que estábamos comentando antes Ese es el bicho rosa Pero es malo Gente, es malo No jodan Es malo Pero ese también es Goku Pero vamos a ver ¿Cuántas transformaciones tiene ese señor? El hermoso musical Que cuando era aquí Fue tan valioso para mí Quiero saber Si acaso tú conmigo Quieres bailar Si me das tu mano Te llevaré Por un camino Cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo ¿Qué cojones? Pero el chiquito ¿No era él también? Ay, gente, no Yo necesito un powerpoint o algo No lo entiendo Amor necesitas tú Y el valor para creer En ti no hallarás Tu sonrisa Que es grande Siempre A mi corazón Te caiga al lado Del universo Que ambicionan Todos poseer Voy a amarte Para toda la vida No me importa Si a mí no te interesa Ven tomar mi mano Para unir De esta Tinta Oscuridad No entendí una mierda El videoclip Pero oye, es un temón, ¿eh? Esos son Goku y su hijo Goten Ay, Dios Pero ¿cómo te vas a llamar a eso? Ay, me quedé rayada No entendí nada Hubieron personajes que me gustaron, ¿eh? Y es un temón ¿Esta quién es? Me encanta Este Estos dos Este 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 Oh, my mommy Oh, Dios mío Este también Este es buenísimo Buenísimo de que es guapo Smash también También está rico Y se pinta las uñas Me gusta Este es Goku Porque se transforma Pero no entiendo ¿Por qué Goku se transforma en gringo? No lo estoy entendiendo No lo estoy entendiendo En Atam La onda vital es Kamehameha ¿Y en original cómo es? En plan En japonés Igual Ah, o sea que nosotros Nos lo sacamos de los cojones Onda vital Porque me suda la boca Los españoles Onda vital No, que mal Tío, yo me voy a tener que poner al día Con Dragon Ball Oye, pero estaba guapa la canción Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho Oye, fue la coña Me gustó mucho Me gustó Y me gustó mucho Gracias.